¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacaná, chicos, vamos a ver con una nueva noticia, puchamón. Así que nada, chicos, voy a comentarles un poquito esta puta mierda de aquí, y al que ya saben, el que no les gusta la puta chingada de la mierda, se puede ir a la verga, y al que le gusta la chingada, que se quede y que la mame, chicos. Y el que no, adiós, mundo puto cruel, hermano. Ya me importa una verga qué opines o qué no, con respecto a si soy insolente o no soy insolente, la verdad que esta es la forma más sencilla para mí, para expresarme, para poder ser sincero con ustedes, ya que ni nada que me la mama, y ustedes lo necesitan sí o sí. Creo que he sido como uno de los pocos youtubers que realmente ha hablado esta mierda de verdad, como tiene que ser, y muy pocos de ellos dicen lo que deberían de decir bajo la realidad de la puta vida. Sí, tú, tú, el que me estás mirando, hermano, el que me estás mirando en este mismo puto momento, porque quiere saber qué chucha está pasando en este canal. Así que aguántatela y metes el dedo en el culo, y déjate de joder. Así que nada, la noticia de hoy, chicos, es que Pokémon ha agregado a este nuevo update, de la generación 1, 2 y 3, chicos, que fue lanzado al día de ayer, si no me equivoco. Y bueno, las nuevas mejoras, o lo nuevo que trae en este nuevo lanzamiento de la aplicación, como ya sabemos, vienen a ser Pokémon nuevos, hijos de la verga, nuevos, hijos de la puta, nuevos. Pero todavía no los van a ver dentro del juego, porque el juego no los han metido todavía. Están dentro, sí, sí los han metido, mejor dicho, pero no los han soltado para que la gente los atrape, Puchamonmente, porque no quieren los hijos de la puta madre perra, porque son unos putos cabrones de la verga, más cabrones que mi abuela, y que mi tatarabuela, y de que mi tataratatarabuela. Así que bueno, se los voy a mostrar un poquito, un poquito, un par de cosas que han salido, así que aquí va. Bueno, este es Smeggelt, que todo es Smeggelt, o como se llame, pero que todo el mundo lo conoce, obviamente, si han jugado a Puchamon saben que es un Pokémon increíble. Ahora, difícil de encontrar, y difícil de atrapar, pero es muy bueno. Después tenemos al otro, que es tipo fuego, tipo planta si no me equivoco. Y acá tenemos las dos versiones de Clamper, que también es un Pokémon, que bueno, no todo el mundo realmente le encuentra mucho sentido a ese Pokémon, pero es muy bueno. A mí me gusta por lo menos, es tierno. Después tenemos a Ninkada y Huntiles, que son de las nuevas generaciones. No voy a mostrar a todos los Pokémon, porque son muchos, pero voy a mostrar a algunos de ellos. Después tenemos a Shendija, que obviamente es muy conocido, que me encanta sobre todo su forma de ser, y su Sprint es muy bueno, pero el Sprint es como está creado, ojo, para que la gente que dice a Shaggy, que es el Sprint, un hijo de la perra, no me han dicho que puta es el Sprint. Si estás hablando del Sprint, tal vez es un hack, pero no sé. No, no es un hack. Deoxy, ok, las dos versiones, muy geniales. Después tiene Hirashi, que también es muy genial, me encanta. Después tienen a Cell, y tienen dos versiones de Cell. Ojo, aquí hay algo bien interesante que sí se puede, que sí van a poder hacer, que es atraparlos, pero solamente en el GoFest. Ahora, el GoFest está adjudicado para Estados Unidos, ok. No para Chile, ni para nada, ni para ver ganas, ni para nada. Pero lo que se, lo que se habla, hijos de la verga, es que en el evento, o sea, en la fecha del evento del GoFest, este Cell.Evy sería soltado libremente para todo el mundo. Ahora, no se saben fechas, no se sabe ahora, no se sabe nada. Sí, pero realmente se sabe que en el GoFest podría haber la posibilidad de que podríamos atraparlo. Así que, vayan agarrándose las pelotas, poniéndose bien los calzoncillos, y levantándose bien la tula, porque podría salir en cualquier momento. Así que, es eso. Y bueno, para la última noticia, o sea, como el último importantísimo que todavía queda por ahora, que por lo menos para mí es importante, es este hermoso Puchamon, que es Ninetales, ok. Lo muestro, porque, más que haya venido con el update, porque ya estaba, es que Ninetales, esto no sé si se ha comentado, pero Ninetales es un Pokémon Dark, Fuego, Grass, que es hierba. Pero, pero, ojo, nunca fue tanto hierba, porque solo tenía Solar Beam, y uno podía descartar ese movimiento, porque la verdad que era solamente uno. Pero, en la versión Alola, esto cambia. Y pasa a ser un Pokémon Yellow, Yellow, Dark, o sea, sigue siendo Dark, pero con Hada, o sea, Yellow Hada. Y, bueno, trae ataques como Blizzard, Drashen Gleam, y Ice Beam. Que, bueno, me parecen increíbles, porque Ice Beam es un poder muy genial. Bueno, para los que han jugado, Puchamon, y el que sabe lo que estoy hablando. Bueno, Ice Beam es muy bueno. Y, por otro lado, podemos ver aquí una alza de CP. Muy poca, pero igual hace la diferencia. Y tenemos, bueno, una alza también de ataque, defensa, distamina. Aquí se puede ver también, es prácticamente 1%, prácticamente 2%, y acá se mantiene. Aún así, es genial y es precioso. Me encantaría poder tenerlo en Alola. Va a ser muy difícil capturarlo, así que probablemente me tenga que meter el león en el hoyo un buen rato y esperar a que lo salga, a que me salga. Estoy intentando de que encontrarlo, pero hasta ahora no lo he encontrado, porque es un Puchamon y legendario. Me va a tener que meter en el río Mapocho a sacar puto Pokémon de mierda. Así que, bueno, eso va a ser, chicos, por el día de hoy. Esa era la noticia Puchamon del día de hoy. Y el que le gusta bien, y el que no, que me la mame, hermano. O que se fue a mi abuela, pero me da lo mismo. Así que eso, cuídense, los veo pronto, y chúbelo.